Buenos días, estamos aquí en Pack Expo Chicago 2016 presentando en el stand de Fortress un sistema innovador que tenemos que se llama Halo, el cual consiste en una serie de bobinas que generan una distorsión en el campo electromagnético similar al que genera una o el paso de un contaminante metálico para poder verificar la función de los de los equipos esto ayuda a evitar tiempos muertos de los de los equipos cuando se hacen este tipo de pruebas aquí en esta en estas gráficas podemos ver las la presentación de una prueba física que es lo que tenemos al lado izquierdo eso es la distorsión que genera el paso de un contaminante y del lado derecho podemos ver la intensidad también de la distorsión que genera el sistema halo si se puede ver que la intensidad de las distorsiones y la amplitud es prácticamente igual esto es es esta es la ventaja que tiene el sistema lo cual se puede programar y puede generar entonces la eliminación de los tiempos muertos para poder hacer las verificaciones rutinarias de control de calidad que se requieren para los detectores de metales y en elocicho en eloci workflow y y y y y Gracias.